Se metió a mercado, aquí está Helmut, la quiere cambiar, Helmut, la ha bajado por aquí, Gallego, está Castellón, gol! Gol! Capitalino! En la primera que tuvo Castellón, la mandó hacia el fondo sobre 10 minutos, cuando no había profundidad, apareció Castellón en una pelota que no pudieron sacar del fondo, y decreta el primero, 1 a 0, gana Universitario a Oriente, en la capital. Ya lo relatabas vos, en un centro imperfecto, sale un despeje corto, envía el balón sin destinatario premeditado, pero a la zona caliente, ahí hubo una confusión, ahí está, le gana la posición, el jugador, que a la postre convertiría el tanto a la apertura del marcador. 1 a 0 para el local, sobre Oriente Petrolero. Obilitaba Caire, ¿no? Totalmente. Bien tapa el disparo, Quiñones, hay un rebote. Y parece que hasta es autogol, ¿no? De Caire, ¿no? De Caire, sí, señor. Pero veremos a quién se le otorga la mesa de control, eso evidenciará nuestro amigo Fidel. Quitó barrera, está el disparo de Dorrego al arco, ¡gol! 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 ¡Gol de Oriente! Que acomodaba, que desacomodaba, que se abría la barrera, sacó ventaja, ya está Dorrego, le pegó fortísimo, y sobre 76, pues del empate. Está 1 a 1 la cosa que el Patria ha empatado Oriente a Universitario. Y no le creían al portero Brown. Tenía mucha razón en pedir que se pongan hombres en la barrera. Él considera que habían muy pocos, y por ahí justamente pasa, y por la potencia hace estéril su intervención. Primer remate, Franco hacia el palo del portero, cuando va con mucha potencia. Y sale del botín de este señor, generalmente surge el grito de golpe.